Sabroso, sabroso, muy queridos, hoy Eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta Sabroso, 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 hoy Como dice, como dice, bonito, bonito, sabroso, sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, 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 sabroso Suena que suena, suena que suena. Permita que escuchamos de todos lados, que no lo escuchas con el ruido de malas veces, más bonito. Más información www.más.org. 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 Más información www.más.org.